Ok amigos, somos Sonido Quintana de San Luis Potosí, apoyando a los bailes sin violencia. ¿Qué pasa amigos? Somos Sonido Quintana de San Luis Potosí, Jorge Mix y DJ Pobre, esperándolos en todos los bailes para agarrar los bailes sin violencia, que todo salga bien. Saludos, desde San Luis Potosí. Sonido Quintana. DJ Pobre.